Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos un día más al canal, como estamos mi gente Bienvenidos a todos, como digo, a un nuevo videazo Y hoy os traigo una nueva solución más barata Ya sabéis que a partir de ahora, estos van a ser los primeros videos que voy a subir de las soluciones más baratas Y a partir de ahora las subiré cada día para que podáis informaros de todo lo que sale Y si queréis hacerlo, pues poder hacerlo de la forma más barata Así que ya sabéis, un like y un pedazo de apoyo para que cada día siga haciendo este tipo de videos Como digo, con las soluciones más baratas de más Y recordad que también a esta misma hora, ahora mismo estamos en Twitch Viendo estos mismos SBC que han salido y que os traigo hoy la solución más barata Pues esos mismos SBC y esas mismas cosas las estamos viendo y haciendo ahora mismo también en nuestro canal de Twitch Así que también os podéis pasar por ahí Así que chicos, no me enredes más Y os dejo con la solución más barata de esta nueva carta de SBC Rules Breaker Let's go You're a rolling stone, but I'm a cannonball You're not fooling me, no fooling anyone Got your hand in the ground Got your hand in the clouds, you're delusional In the notion now, for this illusion now Best for sure Help me know what you're looking for And if you're looking for Subscribe Es el plaz, tío Vengo con Jair Daniels, depredadores Tras la bola, el fútbol del alien De otro planeta, de otro mundo Baja los malos humos, calidad de Buenos Aires Porque con un mando tienes el nivel de Messi Ya con un micro dicen Jay-Z Pero en español tú di que sí, que si ves rodar el balón Será mejor si es con nosotros, mantita, sofá y salón